Hola chicos, esta es la última vez que se la voy a hacer, bueno seguramente no, porque seguramente voy a hacer esto en otros especiales Pero bueno, esta fue la última vez, la cuarta para mi es la última vez Pero bueno, esto lo voy a hacer por cuarta y última vez Ya se que el otro dije que le iba a hacer por última vez, pero ya, en serio, esto va a ser por última vez Quiero que pongan sus preguntas y retos acá en los comentarios Si yo sé que estoy subiendo muchos videos y seguramente eso no les gusta Y en serio chicos, no le voy a dejar de molestar Y solamente era eso Y esto no va a ser la última vez que voy a decir esto Soguramente voy a decirlo muchas veces más O sea en otros especiales ¡Gracias! ¡Gracias!